Es un rito habitual, cuando los jugadores se concentran por primera vez, se realiza este corte. Aunque Olso es el 22, la semana pasada, el próximo teniente, aprovecharon el viaje y pareja, y ahí le cortaron el turno. Le dieron un pacto. Sí, a varios, ¿no? Acá está apareciendo por afuera Valencia, metidas pelotas adentro, estaba rompiendo desde el fondo Valver Huerta. Sacando pelota larga fuera del campo de juego, y estamos ya para que sea de banda, será lateral. De hecho, Edgardo, cuéntame, porque yo trabajé en el tiempo. ¡El lateral es nuestro que está liberando! Ahí escucharon el licor, yo concentré la primera vez, intentaron...